Vamos a jugar el capítulo 1 de Kitty, pero con la actualización del final secreto. En teoría se consigue bajando a la nueva sala que hay abajo, llevando tres tubos o pociones que hay por la casa escondidos. Conseguiré una especie de pato, un patito, un flotador de un pato o algo así. Y con eso en el inventario, escapamos por la puerta de siempre del capítulo 1 y así veremos el final secreto nuevo que hay en la actualización del capítulo 1 de Kitty. ¡Oh, queso! Este sería la intro oficial del capítulo 1, que solo hay una, que es esta. ¡Oh, no! ¡Has caído en mi trampa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Pinky? ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Ayuda! 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 ¡Estoy aquí! Pinky está aquí. Deberíamos encontrar una manera de abrir la puerta. ¡Vamos, vamos! ¡Un minuto y medio! ¡Un minuto y medio! ¿Y ahora qué? ¿Al baño? ¿A dónde tengo que ir? ¿Tienen la poción? ¿La tienen? ¿La tienen? ¿A dónde tengo que ir? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¿En el baño está el pato? ¿Quién tiene el pato? ¿Y el pato? ¿Dónde está el pato? ¿No está en el baño? ¿Y el pato? ¡Corred! ¡Abajo! ¡Venga, voy! ¡Ay, qué estrés! ¡No puedo con mi vida! ¡No puedo con mi vida! ¡Tengo miedo! ¡50 segundos! ¡No! ¡Mucho trabajo para nada! ¡No puede ser! ¡Tengo que conseguirlo! ¡El pato, por favor! ¡El pato! ¡Dámelo! ¡Se ha ido con el pato! ¡Se ha ido con el pato! ¡El pato! ¡Dámelo! ¡Se ha ido con el pato! ¡Se ha ido con el pato! ¡No es el final secreto! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Luego se ha hecho mal! ¡Luego se ha hecho mal! ¡Se fue con el pato, tío! ¡Me ha dejado vendido! Por lo menos aquí, Kitty, no te mata automáticamente. Eso está bien. Aquí hay... A ver algún ítem más. Mira la tabla. La llave verde creo que era por aquí, por el sótano. ¿Ya la han usado? No, allí era la roja, ¿no? Voy a poner la tabla, espérate. Voy a poner la tabla, la llave que estoy. Ah, mira, ya la he verde. Perfecto. Vale. Y voy a poner la tabla que es ahí enfrente. Si ya es que soy un profesional de Kitty. Maravilloso. ¿Aquí hay algo? ¿No, verdad? Vale. Bueno, mira, una poción. Grandioso. Grande, grande, grande. Vamos a llevarla abajo. Llave azul. No la tengo. Por aquí se llega antes, ¿verdad? ¿No? No sé. Ni idea. Llave roja. No sé si hay que usarla o ya se ha usado. Vaya vuelta más tonta estoy dando, ¿eh? A ver, quiero ir. Que no quiero ir arriba, que quiero ir abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me estoy liando, ¿eh? No, aquí no es. Es que, claro, es que está la puerta cerrada. No puedo usar la poción todavía, creo. ¿Verdad? Si no me equivoco. Sí, creo que es esa puerta azul. Vale. Ok. Pues necesitamos la llave azul. Llave azul abajo, amigos. Iván, Sara, ¿puedes ayudar, por favor? No quedarte AFK. Necesito que juegue conmigo gente que sepa para hacer todos los puzzles rápidos, no estar aquí más de 20 minutos en el directo. Si no, pues saliros y que vayan entrando otros. Luego ya podéis entrar en otras partidas. Y así aprovechamos todos el tiempo. Mientras voy buscando puzzles. Cositas que ir haciendo. ¿Han hecho ya lo de la llave azul? A ver. Se va el tiempo, ¿eh? Se va el tiempo. Siete minutos. Llave azul, todavía no se ha puesto. No. No tenemos gasolina. ¿Tenéis llave azul? He visto yo la llave azul. ¿Alguien sabe dónde está la llave azul? En el ático. Pues... Pues, eh... De momento... Nada. Vale, tenemos las tres pociones. Tenemos las tres pociones, ¿eh? Solo necesitamos... Solo necesitamos... Ah, mira, 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 mira. A ver, esto lo tiro. A ver, esto lo tiro. Y ahora cojo esto. Vale. Vale. Eh, voy a... Voy a recargar... Tengo que recargar por fuerza los tres generadores... Todos los generadores. Pregunto. Mira, la tarjeta de salida. Mira, la llave azul. Uf, pero es que tengo dos cosas importantes. ¡Mire, mire, 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 mire. Ah, bueno, pero es que también tiene cosas importantes. Pero la llave azul es... Necesitas la llave azul antes que el alicate. Pilla la llave azul. Píllala, píllala. Por el alicate. Píllala y abajo... Y abajo se usa... Y abajo se usa la azul. Sí, y abajo usas la llave azul, tío. Esto ya se ha abierto y todo. Ostras, qué bueno, ¿no? Mentira, gracias por hacerte miembro, amigo. Máquina fiera, tifón. ¿Esto ya está hecho? Sí, ¿ya ha usado el alicate? ¡Perfecto! ¡Qué buena! Vale, pues... Creo que podemos ir... ¿Dónde está? Abajo y poner la... ¡Nuevo miembro! No he visto si me habéis respondido a lo de la gasolina. ¿Es obligado que ponga la gasolina en todos los generadores? Voy a ponerle la poción esta. Sí. Sí es obligado. Vale, ok. Entonces es por no soltarla, ¿sabes? Vale, llave azul la tiene. Mira, este con dos pociones. Qué máquina. Vale, vale, vale. Va, maquinas. Venga, la poción esta. Vale. Ya puedo coger algo más si necesitase coger algo más. Ok. ¡Ay! ¡El pato! ¡El pato! ¡El pato! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale. Me habéis dicho que tengo que poner... No sé dónde están los generadores, ¿eh? No sé dónde están los generadores. Vale. La gasolina aquí. ¿Dónde? A ver. Me va a guiar Iván. Aquí. Vale. Pongo aquí gasolina. ¿Queda otra? Vale. ¿Quedan más? Guíame. Vale, vale. Rápido. Tres minutos y medio. Sigo a Iván Sara. Vale, vale, vale. ¿Fran? ¿Fran? A ver, vale. Sigo a Fran. Rápido. Gracias por ese sprecha de entidad. Y Matilda. Muchísimas gracias. Rápido. Tres minutos. Superchat de entidad. Tres gambia play. Veinte pesos mexicanos. TCP significa de seven potions o de super potato. Grande. Sí, yo también lo creo que significa eso. Y ya está. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Estoy muy nervioso. Quiero escapar con el pato ya. Quiero escapar con el pato ya. Escapar. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Mira, esta va a ser la miniatura. Final secreto de Kitty. La cara del pato es lo mejor, ¿eh? Voy a escapar. Final secreto, Kitty. Muchas gracias por ayudarnos. ¿Escapo ya? ¿Escapo ya? Lo voy a ver. ¿Me lo prometes? ¿De verdad? ¿De verdad, mi pana? ¿Me lo prometes? Sí. Vale, escapo. Vale, a ver. Final secreto, ¿eh? Final secreto de Kitty. Pinky. Ahí está el pato, ¿eh? Wow, wow, wow. Espera. Joder, qué rápido. Señor, ¿también tienes uno? Un pato. También tienes uno. ¿Qué está pasando? Continuaré con el diálogo. Te sacaré de aquí. ¡Hostia! Kitty tiene otro pato. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Pasa algo diferente? A ver. Emblema concedido. ¡Adiós! ¡Adiós! Yo quiero ir al mundo de Peppa Pig por seguir el tema de Piggy, ¿sabes? Es mi gran ilusión. Y nos veremos en el capítulo 2 en el episodio de Mickey Mouse. ¡Qué ganas tengo de jugar eso!